Vamos a hablar de una problemática que afecta a toda la provincia de Santa Fe, que adolece de manera sistemática de una ley de tránsito a nivel provincial que esté ayornada a los tiempos que corren. La actual está radicada en 1935, 82 años de obsolescencia, y sobre este punto ha trabajado el diputado Roy López Molina. La tragedia de la Ruta 33 no solo descubrió las irregularidades en materia de transporte, asimismo expuso que la ley vigente es de 1935. En lo inmediato se pretende renovar la norma. Entre lo más destacado se expone un nuevo nivel de sanciones. Nosotros establecemos un sistema de sanciones claro, concreto, que es lo que hoy no sucede, que van desde las multas, que pueden llegar a los 4 millones de pesos, después pasamos a las inhabilitaciones, cuando sus incumplimientos se reiteran, y después establecemos todas las causas de caducidad del servicio. Las multas partirían desde los 70.000 pesos, pero fundamentalmente son los usuarios quienes tendrían mayor poder en el control. Hoy el usuario que quiere conocer más a fondo sobre quién le está prestando ese servicio de transporte, no lo puede hacer. Damos mecanismos de participación ciudadana, donde además puedan controlar el servicio, puedan exigir, y sumamos en todo esto a las ONG. Hoy están afuera del sistema. Le damos también participación a estas ONG, que se involucren, que se comprometan, y que puedan reclamar en nombre de muchos usuarios que tienen el mismo problema y a veces no encuentran de qué manera llevar adelante esos reclamos para conseguir soluciones. Esta es una ley que lo que busca concretamente es mejorar hoy el servicio de transporte interurbano de la provincia, que se puso en discusión luego del trágico accidente del mes de febrero, pero que hoy se sigue reiterando. Y hoy nada garantiza que un accidente de esas características no se vuelva a repetir. Como medida preventiva, también se estipula que el Estado tendría poder de uso de las unidades de la empresa a la que se le revoque una concesión, hasta tanto una nueva firma sea adjudicada con el servicio. Incautar los bienes transitoriamente de la empresa a la cual se le dio de baja la concesión para que pueda seguir prestando ese servicio y sobre todo no afectar la calidad de vida y el día a día de los usuarios del transporte.